Voy a cantar compañeros con gran pimiento y dolor Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina en dulce y su fama en guerrero Se distinguió como hombre también entre pistoleros Mariano se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Mariano se quedó detenido y me va a hacer compañía Entonces contestó el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy ¡Cristal! ¡Ándale señor Juan Rodríguez! ¡Y familia! ¿Dónde andas? ¡Gracias amigo! El dulce que escucha hermano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se las ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía El policía Acábame de matar O te pesará algún día El policía El policía también De gran valor y elegancia Por radio Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducir El dulce fue conducido Pero iba muy mal herido Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Adiós mi querido amigo Adiós mi querido amigo Se recuerda a tus victorias No la pudiste ganar No la pudiste ganar Que Dios te guardo en la gloria Fui Fui CC por Antarctica Films Argentina